Puerto Rico está a punto de convertirse en un paraíso fiscal para los adinerados. Y es que el gobierno local ha aprobado una ley que permitirá a los nuevos residentes esquivar el pago de algunos impuestos. Esta medida ya fue calificada como muy atractiva por el multimillonario John Paulson. Según informa una agencia estadounidense, Paulson habla de un posible cambio de residencia a Puerto Rico. De hacerse realidad esta intención, el magnate no sería el primero en cambiar de domicilio a los paraísos fiscales. Un alto funcionario del país considera que tales iniciativas podrían agravar aún más la desigualdad económica dentro del territorio. Lo primero es que Puerto Rico ya fue un paraíso fiscal para los millonarios estadounidenses. Es más, con exclusividad para los millonarios estadounidenses. Y lo que nos ha conseguido eso es que estemos como estamos. Así que realmente no ha resuelto nada con relación a la pobreza. Esta medida de convertirse en paraíso fiscal ya no existe en ningún sitio. Cienes se mejoran siempre son los bancos, los grandes inversores. Puede crear algunos empleos muy limitados, pero no como si Puerto Rico tuviera la capacidad de negociar con otras inversiones para obtener otras inversiones de otros países que puedan hacer inversiones en términos que Puerto Rico estuviera de acuerdo y ellos también. Las raíces del problema están en que en Puerto Rico cada día hay una división mayor entre ricos y pobres. Hay una división mucho mayor, una desigualdad social y económica cada vez mayor. Y para eso lo que se necesita es crear empleos, desarrollar una clase media, que la gente entienda que tiene opciones que no sean recurrir a la criminalidad o al ocio y o como lo rico hacer más dinero, pero cada vez ser menos.